En CDRAS seguimos hablando con pilotos gallegos del Dakar 2021 y hoy queremos charlar un ratito con un hombre que de nuevo ha vuelto a conseguir el gran objetivo, que no es otro que cruzar la línea de meta de uno de los desafíos más extremos del planeta y además en moto, importante. Eduardo Iglesias, bienvenido a CDRAS. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo va todo por ahí por Monforte? Me imagino que estarás ahí, ¿no? Sí, estamos aquí ya hace 15 días, como quien dice, y bueno, la situación casi por un lado estábamos mejor allí por el tema del COVID y ahora ha vuelto a la realidad con los problemas, con los cierres perimetrales, cierres de negocios y cosas, pero bueno, luchando, al final la vida también es como una etapa diaria también, entonces al final hay que tomárselo casi como una etapa de una carrera. Me imagino que ya estarás recuperado o no, todavía el cuerpo y la mente te están pasando factura. La verdad que ahora ya súper recuperado, los primeros días, la verdad que este año lo fundamental es no venir con ningún moto, pues siempre puedes venir con una lesión, con un golpe, aunque acabes el Dakar, no, pues venir con algún tema físico y yo la verdad que salgo de unos pequeños problemas que tenía en un antebrazo que me daba un poco de guerra, pero nada, llegué aquí, fui un poco al fisio y ya los tengo un poco controlados. Los primeros días, como estás metido todavía un poco con la resaca de la carrera, pues llegué aquí y dije, bueno, pues no estoy cansado casi, de hecho, no sé si al gimnasio para ver a los amigos, pero después ya sí que me dio un bajón un par de días, después ahí de mucho sueño, cansancio acumulado, pero bueno, la primera semanita fue un poco más tal y después ya, bueno, vuelta a la rutina y a la normalidad. ¿Y de mente? ¿Bien ya? ¿Todo perfecto? Sí, bien, la verdad que encima este año, pues bueno, en mi caso, como repetía experiencia del año pasado, pues como que me vino, el tener la experiencia me vino muy bien para muchos aspectos, ¿no? Y la mente, pues igual también, ¿sabes? Por lo final, este año, aunque las etapas fueron mucho más duras incluso que el año pasado, pero como que acabé más entero todos los días y psicológicamente me ayudó mucho el saber cómo afrontar las etapas teniendo la experiencia del año pasado, ¿no? Y la vuelta, pues bueno, pues al final también teniendo el éxito todo de acabar, la repercusión, pues al final también es mucho más fácil olvidarte de cosas, momentos físicos y hubo tensos y durante el lances de carrera y ya te quedas solo con lo bueno. Imagino que todo compensa, sobre todo cuando un año más, pues vuelves a cruzar la línea de meta. La cabeza es muy lista y empiezas a borrar todos los momentos malos y te quedas con las cosas buenas, ¿no? Yo el año pasado lo pasé muy, muy mal, dije que no volvería ni loco ni tal y a las par de semanas de volver, pues mi cerebro ya fue borrando tal y ya te vas quedando con el éxito de haber acabado y la gente va, pues tendrás que repetir tal pues al final en un par de semanas ya estaba pensando en volver al Dakar para este año, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año al final un poco lo mismo, no tan drástico como el año pasado pero también dije que no volvería y bueno, al final pues ya estás casi pensando en el año siguiente. Y además mejorando, ¿no? Resultados. El tema de los resultados, pues de los puestos, no es tampoco lo que me preocupaba, ¿no? De cara a este año, como cualquier piloto que vas a una carrera, siempre, yo siempre lo digo que quieres estar lo más arriba posible pero sabes tus limitaciones como piloto amateur y con muchas cosas, ¿no? Entonces el objetivo volvía a ser el mismo que el año pasado que era acabarlo, ¿no? Y ese es el objetivo principal. Y el segundo objetivo también era no hacerse daño, ¿no? Porque al final en moto, como también bien decías al principio, pues es una de las disciplinas más complicadas, más peligrosas y bueno, siempre está ese riesgo. Entonces, pues otro objetivo era no hacerse daño, ¿no? Y después, pues lo que viniera dentro de acabar y no hacerse daño, pues el puesto, el que fuera, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento, se mejoró mucho de posición con respecto al año pasado y bueno, también es importante, claro. Bueno, quedándonos con el cruce de la línea de meta, ya van dos medallas que traes para Galicia y no sé cuál de las dos es más especial para ti. Quizá un poquito más especial puede que fuera el año pasado, ¿no? Porque me parece que fue más sufrida, más tal, no conoces nada en la calle, llegas allí, ves, tienes que ir día a día aprendiendo 50 cosas y yo creo que el año pasado fue muy sufrido por, lo pasé muy mal y creo que igual con más sensación de cruzar la línea de meta fue la primera edición. Este año me pasó una cosa muy curiosa, que la primera etapa, como que la subestimé un poco y pensé que iba a ser una etapa como más de transición, el año pasado las dos primeras etapas fueron como más fáciles, ¿no? Y este año la primera etapa ya fue una etapa con una cantidad de piedras del... Bueno, fue una etapa que me hizo como decir a todo el mundo que nos pusimos un poco de, ostras, quiero que empezamos muy fuerte, ¿no? Y sí que me hizo esa etapa valorar un poco lo que yo creo que no lo había valorado lo suficiente, lo he conseguido el año pasado acabando, que como que digo, ostras, el año pasado... y bueno, después ya pues eso, ya de etapa a etapa y este año pues un poquito mejor que el año pasado. Bueno, una lección que aprendes, ¿no? Que nunca hay que subestimar al Rally Dakar. Sí, este año nos dieron muchas lecciones y una fue el... eso, desde el primer día y hasta el último, porque el último día, que normalmente también suele ser un día pues un poco de... de mero, vamos a decir, trámite, que nunca es trámite porque en un mundo del motor, cuando hay una carrera, cuando tienes que... puedes tener una avería, puedes tener una caída, puedes tener tal, nunca hay nada que sea de trámite, pero bueno, este año era una etapa más corta, sí, 200 kilómetros para las etapas que solemos hacer, pero desde piedras, dunas, dunas con trampas y de hecho hubo mucha gente que desde que se hizo daño, hubo lesiones en moto, hubo bastante lío y la verdad que este Dakar fue... digo más que sufrido igual fue el año pasado porque por falta de experiencia mundial, pero este año fue... todos los días hubo navegación, todos los días hubo líos, no hubo ninguna etapa así que se puede decir de tranquila. Entonces, bueno, pues también te da más satisfacción saber que todo el mundo dice que fue un Dakar súper duro. Bueno, me imagino que en esos momentos de bajón lo que te queda es apoyarte en todas esas personas que apuestan por ti, desde tu familia hasta todos los patrocinadores. Eres un piloto muy apoyado, tanto por la afición como por los patrocinadores que te adoran, por Monforte y por ese equipo apoyándote al 100% desde Galicia. Estoy súper satisfecho y orgulloso de que tengo muchísima gente que me sigue, que me apoya, unos patrocinadores bestiales desde las instituciones hasta las empresas privadas que tengo y gracias a ellos estuvimos dos años en el Dakar, no hay que olvidarse de ello, que son la gente que hace posible que estemos allí. Y el primer año, claro, yo sabía que el Dakar iba a tener repercusión, porque al final otros amigos que participaron en moto, pues dicen, sí, sí, vas a ver que va a tener mucha repercusión. Los patrocinadores también, si lo intentas transmitir un poco, eso pues el Dakar es una prueba que mueve mucho mediáticamente, y yo me imaginaba que iba a tener, pero no me imaginaba todo lo que pasó durante el Dakar, la cantidad de mensajes, Monforte estaba volcado, Galicia pues también, todo el mundo en el motor, sobre todo, claro, evidentemente los dos ruedas, recibía mensajes en el Facebook, en el Instagram, aquí en Monforte, en los bares, en vez de hablar de fútbol se hablaba del Dakar, me paraba a la vuelta, me paraba gente mayor, pero mayor, digo, muy mayor, que me decía, yo te estaba siguiendo y le decía a mi hija, ponme la aplicación para ver si llegó, y cosas que te sorprenden y tal, este año pues ya no te sorprende tanto, porque ya sabes lo que pasó el año pasado y también el tema del COVID, pues al final está un poco, no puedo hacer presentaciones como fue el año pasado, no sé si están haciendo cosas, pero bueno, la verdad que sí que estoy súper contento, porque todo el mundo estaba ahí apoyándome, siguiéndome, y eso también es una motivación extra, pues a un momento que tienes de bajón, porque lo subo, hay que decirlo, y bueno, como me voy a retirar si tengo unos patrocinadores que tengo que cumplir, que tengo que llegar, tengo un montón de gente que a ver cómo explico yo que me retiro, que tengo tal, entonces bueno, al final siempre ahí es un punto también extra de motivación y de apoyo. Este año, como decías tú, ha sido un año especialmente duro, a mí me, no es que me haga gracia, pero bueno, me sorprende cuando son los pilotos de coches los que se quejan y yo pienso, ¿qué harán entonces los de moto que van solos con mucha menos seguridad y al final arriesgando mucho más, no? La moto es la disciplina más dura del Dakar, no, el Dakar siempre habla de todo el mundo que es duro, pues en moto pues es el doble, no, porque al final no llevas un chasis que te protege, tú eres tú para todo, para navegar, para conducir, para 50 cosas, no, y más en mi caso como un piloto amateur que todavía aún peor, no, porque al final vamos ahí atrás que nos comemos el polvo de los coches, de todo. Y este año pues especialmente también fue un año súper duro en general, porque al final con este tema del coronavirus pues también tuvimos un estrés antes de viajar y allí con el confinamiento de los dos o tres días que tuvimos antes de poder decir que participábamos en el Dakar, entonces todo este año fue, eso fue para todos, no, pero en cuanto a la moto es lo más duro sin duda. Y si tuvieses que escoger, pues no sé si un día, una etapa, una situación, la más complicada que hayas tenido este año, ¿cuál escogerías? Quizá la etapa 11, aunque yo nunca me, cuando empiezo el Dakar nunca me voy mirando las etapas para asustarme, como mucha gente, no, es que el día 11 hay 500 kilómetros, el día, no, porque de que me vale pensar en el día 11 si estamos en el 1, no, hay que pensar en el 1 y cuando acabe el 1 pues a por la etapa 2 y planificar la etapa 2, pero bueno, sabíamos que la etapa 11 iba a ser una etapa complicada y quizás la 11 fue la que me marcó un poquito porque llegamos ahí de noche y otra vez me recordó un poco el año pasado que tuve una etapa que hice muchos kilómetros de noche y fue la que me marcó mucho y este año tenía un miedo a tener que hacer kilómetros de noche porque en moto es terrorífico porque en coche aún se ve algo, aún lleva las cuatro ruedas o la moto, conducir de noche 20 kilómetros es un suplice, ¿no? Y encima este año el Dakar no aflojaron en ningún momento y no aflojaron en ningún momento que era que igual salías de las dunas y decías, bueno, quedan 20 kilómetros a meta, pero es que esos 20 kilómetros eran una liada de piedras feos, ¿sabes? Que no había que decir, bueno, pues si tengo que hacer unos kilómetros de noche y son unas pistas así, entre comillas, más fáciles, pues aún bueno, pero no era el caso entonces aún con más miedo de que te pillara la noche porque en Arabia a las cinco y media se hace casi completamente de noche. Edu, este año, bueno, pues lamentablemente otro colega se volvía a quedar por el camino, no cruzaba la línea de meta y no lo hará nunca. Debe ser muy complicado gestionar esto y sobre todo pues para que no te venzan el miedo, no sé cómo lo enfrentas tú cuando te llegan estas noticias. A mí me afectó más el año pasado porque a Paolo lo conocía personalmente, había compartido asistencia con él alguna vez y fue a mitad de Dakar y bueno, sí que fue un momento cuando me dijeron al llegar a meta que me, sí que la verdad que lo pasé mal ahí un ratito, al día siguiente no tuvimos etapa, bueno, pues estuvimos entretenidos viendo los coches y cosas y después la etapa siguiente cuando tocaba volver a salir, pues la verdad que me sorprendió porque al final tienes que concentrarte tanto que se te olvida todo y te vuelves a meter en la carrera porque no te queda otra. Y este año pues se afectó un poquito menos porque la verdad que él tuvo el accidente en la etapa 7 y yo la verdad que no me enteré porque en el Dakar es una cosa muy grande y tuvo un accidente, lo trasladaron al hospital y supuestamente estaban cómodos, pero yo no me enteré de esa situación y cuando me enteré fue justo al acabar el Dakar, justo en la línea de meta, pues que estaban con los presentadores de teledeporte y me hice una entrevista preguntando qué me parecía la noticia del fallecimiento y para mí fue como un más mazazo porque no sabía ni que había tenido un accidente en la etapa 7, pero bueno, es al final de Dakar, estás en ese momento de euforia y al final pues queda un poco más, no fue tan dramático como quizás el año pasado lo de Paulo y también Straver que había fallecido justo al acabar el Dakar y falleció unos días posterior, entonces también quedó un poco como que no fue durante el Dakar, pero es difícil de gestionar, aunque todos los que estamos allí en moto sabemos a lo que nos enfrentamos y la verdad que suena un poco fuerte decirlo, pero nos jugamos la vida todos los días. Vamos a cambiar radicalmente de tema para quitarnos este mal sabor de boca. Hace una semana, Edu, hablábamos con Ricardo Ramilo, al que imagino que conocerás muy bien, por tanto, la historia en el motociclismo. Yo no sé cómo viviste tú toda la historia del abandono, de la pesicola, de lo demás, si te enteraste, si no. Bueno, vi la entrevista que le hiciste, lo de la pesicola no lo sabía, compartí últimamente también entrevistas con él, siempre me voy enterando de alguna cosa, pero claro, es que como decía antes, el Dakar es tan grande que yo me enteré al final de etapa, ¿no? Yo también conozco a Ricardo hace años y sé que él no lo iba a dejar tirado en el desierto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final las cosas siempre que las historias dependen cómo se cuenten y dependen cómo la cuentes, pues al final puede parecer una cosa a otra, ¿no? Y después estuvimos en el aeropuerto, coincidimos en el vuelo de vuelta. ¿No te aburrías? Y ya estuvimos a... Sí, no, 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 aburrir con Ricardo es imposible. Y bueno, después algún programa que estuvimos coincidiendo, uno también el otro día, pues al final también ya fui sacando información y cada día me voy enterando en alguna cosa, como lo da la pesicola, que yo no lo sabía. Dakar lo que tiene es una cosa que tensiona a todo el mundo muchísimo, ¿no? Mecánicos, acompañantes, pilotos, copilotos, en nuestro caso las motos, como no tenemos con quién discutir, pues no hay problema. Pero sí que la verdad que el cansancio, los días y como, bueno, pues al final no tengas también dentro del coche, pues en este caso no te conozcas de antes, pues puede pasar cosas de este estilo. Oye, Edu, al final sois muchos los pilotos, bueno, sois, a ti no te incluyo por el momento, son muchos los pilotos de moto que se acaban pasando las cuatro ruedas. No sé tú cómo lo ves. A ver, yo, la verdad que el tema de la moto me cuesta un poco el seguir, un poco por decir, bueno, ¿qué hago? Tercer Dakar, cuatro Dakar, es por hacerlos. Hay que buscar también un objetivo, ¿no? Pues ir a una categoría de estas sin asistencia, pero tampoco no me gusta mucho la idea. Ojalá en el puesto requeriría un entrenamiento, igual yo no le puedo dedicar las horas que le tendría que dedicar por mí, porque tengo que trabajar, muchas cosas, y también el riesgo que conlleva a ello, ¿no? Pues cuanto más arriba quieras estar, más vas a tener que correr y más posible tener un accidente, está claro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tal, me gustaría pasarme a los side by side, eso sí que sería una realidad. Pero también este año, que como ya tenía un poquito así la idea, pues estaba un equipo que es el FN Speed, que llevaba muchos side by side, que llevaban seis bugis de estos, ¿no? Como el de Ricardo. Y la verdad que después también me da un poco de pereza, porque es que veo que tienen todos los días una cantidad de problemas, porque son unos vehículos que están muy bien, son muy divertidos, es el siguiente paso natural de la moto, porque es un vehículo que no tiene marchas, que se conduce a, como quien dice, a tope, por las dunas es súper divertido, no tiene la prioridad de la moto, evidentemente, porque llevas un chasis, pero es un vehículo que es muy endeble para muchas circunstancias, ¿no? Y este Dakar, pues se vio, pues que hubo muchísimas etapas de piedra, pues aún manteniendo, intentando mantener mecánica, pues destrozaron de todo. Y que eso coincidía Ricardo, decía, es que yo lo rompo, ese coche lo rompo. Habla con él, que él dice que ya está mirando un coche para... Sí, sí, ya lo sé también. Sí, lo que pasa es que es una categoría que hay que saber muy bien dónde se puede correr y dónde hay que conservar muchísimo. Y eso, claro, para algunos pilotos es muy complicado, porque soltar el pie del acelerador, pues cuesta. Por ejemplo, Ricardo es una persona que lo conoce, es súper competitivo, quiere estar lo más arriba posible, como todos, pero claro, el soltar el pie del acelerador, pues cuesta y en el Dakar y con este tipo de coches, como no lo sueltes en muchas zonas, lo destrozas. Siempre puedes hablar con Ramilo y hacéis un equipo ahí gallego y tú, como tienes tanta experiencia en la moto, igual vas de copi o, bueno, no sé, te lo he visto, no sé si te interesa. Yo no creo que sea el copiloto ideal para Ricardo, porque cuando vengo en un coche tengo que conducir yo, no me gusta ir de copiloto y creo que me costaría un poco adaptarme a navegarse, navegar, porque los dos motos siempre sabemos en mayor o menor medida navegar bien, pero el tema de ir ahí al lado y no conducir yo, no sé qué tal lo llevaría. No toméis refrescos, que luego pasa lo que pasa. Sí, 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 los refrescos son complicados. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, que todos tus planes y las cosas para el año que viene se cumplan y si no, pues bueno, que nos vemos en las cronos. Sí, seguramente una carrita por ahí de este año de la Liga Gallega de Moto de Campo, encima este año hay un calendario súper atractivo con carreras de navegación con roadbook y yo creo que va a ser un éxito, que poco a poco a la gente, el mundo este le gusta, la navegación es divertida, cuesta un poquito al principio, pero después cuando le vas cogiendo el hilo es súper segura correr con un road, porque al final te marca peligros, te marca muchas cosas, que en el enduro al final eso no lo tenemos y nos enfrentamos a un recorrido sin saber lo que hay. Y bueno, yo creo que va a ser un éxito garantizado y seguro que nos vemos por ahí.